La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia acogió el 28 de enero, día de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, de las universidades y de la educación, una conferencia sobre el santo y la liturgia en un acto académico presidido por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. La conferencia titulada «Quam omnes liturgiam nominant, Santo Tomás de Aquino y la liturgia» estuvo impartida por el religioso dominico Dominic Jursac, profesor de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma, un estudio sobre la relación entre el santo y la liturgia basándose en la obra del Aquinate Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y considerado uno de los más grandes filósofos del mundo occidental, perteneció a la Orden de Predicadores y es el principal representante de la enseñanza escolástica. Fue canonizado el 18 de enero de 1323 por el Papa Juan XXII.